Y lo puse en su sitio. ¿Sí que cree que me voy a comer el cuento de que se lleva a mi mamá a una discoteca para hacer ejercicios terapéuticos? Por favor, ¿no? Está bien, Ricolás, que sepa, que sepa que una madre se agrada. Seguramente pensaba que mi mamá no tenía un hijo que saque cara por ella. Pero no sabes cómo temblaba cuando lo fui a cuadrar. ¿Se puso a temblar? ¿Ah, sí? Sí. A la próxima vamos con todo, ping, pum, con todo y a ver, Stilson. Adelante. Pase. Noni. Tranquila, no pienses malas. Hola, Joel. ¿Qué pasa, Noni? Nicolás, necesito hablar contigo. No, no te escucho. En privado. Eh, Noni, Noni, somos familia, pero no hagas falta. Suéltalo nomás, suéltalo. ¡Fuera de acá! Quiero hablar contigo, Nicolás, sobre tu visita al doctor Estrada. Ah, era eso. Ah, Noni, yo creo que Nicolás hizo lo correcto, ¿ah? Yo también lo hice, ¿ah? Con el amigo del tío Pepe, el mañosazo ese. Ah, ¿de dónde salió la idea entonces? No fue nada, somos familia, ¿no? Estamos para apoyarnos, para acuentejarnos, así o no. ¡Lárgate! Quiero hablar con Nicolás. Eh, Noni, tranquila, no te exaltes, hijita. Yo sé que estás un poquito estresadita, ¿no? Se te puede subir la presión. Y, bueno, también me entiendo porque sé que a Nicolás le hace falta, ¿no? No sé, ¿qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? Joel, no lo digas. ¿Me hace falta, pero no lo digas? Joel. ¡Ese falta, de fijita! ¿Qué le hace? Es que Nicolás le hace falta. No, Joel, ahí no vas. Mira cómo está. Joel, me preocupes. No te preocupes, Joel. Listo, ya se fue. No dijo nada, no pasó nada. ¡Me hace falta con su equipo, Pepe! ¿Hace una hora esa noche? Claro, pues, para conocerlo. Ay, mamá, pero él para volando todo el rato. No creo que pueda. Bueno, no importa. Igual lo llamas. Si no puede hoy, podrá mañana. Pero llámelo ya. ¿Ahorita? Claro que sé, de una vez. Pero... Pero nada, hijita, te estás quedando. Apúrate, ya me lo di una vez. Y luego me lo pasas para hacerle invitación formal. ¿Te lo paso? Por supuesto, por entrar en confianza, de una vez. Ay, mamá, preferiría hablar primero con él en privado. Es que... Me da roche que me escuches. ¿Qué roche te da, hijita? Soy tu madre, te he parido, te limpio el poto. Mamá, que me ponga nerviosa, por favor. ¿Qué? Bueno, pues, ya. Pero luego me lo pasas, ¿ah? Sí, sí, te lo prometo. Voy a estar adentro, ¿me avisas? Sí, sí. Aló, Johnny. Necesito que me ayudes. Ya, no te molestes. Tú sabes cómo es Joel. No le voy a dar importancia. Porque hay algo que me interesa más. No, a ver. Yo estoy seguro que lo que te ha dicho el psiquiatra estafador es una mentira. Te ha haber dicho que yo le falté al respeto y que él está haciendo su trabajo. Perdóname, pero yo no me como el cuento ese de que se lleva mi mamá a una discoteca para observarla como paciente, nona. Él tiene intenciones con mi mamá. ¿Y ahora se quiere justificar? Sergio, no se ha justificado. Él está preocupado por ti. ¿Por mí? Él cree que necesitas terapia urgente, Nicolás. Yo me encargo de todos los gastos, pero por favor, atiéndete con él inmediatamente. ¿Ah? Johnny, por favor. Necesito que alguien se haga pasar por mi novio piloto. ¿Quieres que yo lo haga? No, tú como actor te mueres de hambre. No, necesito a alguien más que se haga pasar por Patrick. Mi mamá quiere hablar con él. Ya, déjame ver eso, Shirley. Pero tiene que ser ya. Ya, 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 hermanita. Dame un minuto. Voy a ver quién me puede ayudar. Ahí nos vemos. Tío. Profe, Manolo. Tienes que hacerme un favor. ¿Atenderme yo con ese estafador? Sergio no es un estafador. Es uno de los mejores psiquiatras de este país. Ha hecho mucho por tu madre. Ah, sí. No veo que haya tenido grandes avances. Gracias a él, Isabel, está más estable ahora. Yo no le creo nada a ese tipo y no voy a hacer ninguna terapia. Ay, Nicolás. Él te ha observado, te ha diagnosticado. En segundos se dio cuenta de lo que te pasaba. Ah, te hace bien. Hazme caso. No, lo siento, Nona. No voy a hacer ninguna terapia. No me gusta ese tipo. Mira, una sola vez. Y si no te gusta, buscamos otro especialista. Lo siento. No. Nicolás. Nona, por favor. No me insistas. Yo ojalá que mi mamá se dé cuenta de las intenciones de ese tipo. No me insistas, en serio. ¿Pero? ¿Madame? Mi coñada, por favor. Enseguida, madame. Francesca. Hola. Pero qué bonita que estás, qué guapa. Tu sola presencia ilumina la noche, Francesca. Saca tu brazo, Bruno. Pero, qué de malo tiene. Es una demostración de afecto, de cariño. Somos amigos, ¿no? Sí, somos amigos, pero te estás pasando de la raya. Pero un abrazo entre amigos siempre cae bien. Por favor. Saque su brazo, don Bruno. ¿No ve que le incomoda a madame? Tranquilo, Peter. Yo me defiendo. No necesitas defenderme. Pero madame. Perdona, pero yo me encargo. Francesquita, tú estás sola. Yo estoy solo. ¿Por qué estamos tan distanciados? Porque cuando te doy la mano, te vas hasta el hombro, Bruno. Pero, es que, y todavía seguimos viviendo juntos. Mira. Estás bajo este mismo techo. Gracias a mí, misericordia, Bruno. No lo olvides. Bueno, pero, mira, ¿qué te parece? Tengo una idea. Esta noche, ¿por qué no salimos a cenar los dos? Juntitos, tú y yo. Bruno, yo no voy a volver contigo nunca. Pero... No, no, gracias. Pero una cenita, ¿qué te cuesta? Le he dicho que no, ¿no entiende? Peter, ¿no tienes nada mejor que hacer? Sí, por favor. Es que yo solo velo por su tranquilidad, madame. Ya te dije, yo me encargo. Gracias. ¿Escuchaste, mayordomo entrobetido? Señora Francesca, son para usted. He venido a ofrecerle salir con este humilde servidor. ¿Qué? ¿Ya estás hablando con ese muchacho o no? Sí, José, estoy hablando con él. Ay, pásamelo, pásamelo, pásamelo. ¿Aló? Mamá no es sordo. ¿Aló, Patrick? Patrick Redder. ¿Qué tal? Soy Reina Pacha, la mamá de la Shirley. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hijito? ¿Qué tal, señora? ¿Qué tal? Sí, justamente estaba hablando con Shirley. Muchísimas gracias por la invitación. Pero lamentablemente no voy a poder ir. Es que me acaban de confirmar un viaje. Sí, a los Estados Unidos, a Washington, D.C. Pero yo tengo muchas ganas de conocer a la familia, a la familia de mi pequeña chico, de mi flaquita. Ay, bueno, qué pena. Oye, ¿qué se va a hacer? Bueno, será otro día, ¿no? Total, ustedes van y vienen, ¿no? Claro, claro. Nosotros pasamos más tiempo en el aire que en la tierra. Yo vendría a ser el Birdman peruano. Miren, miren, yo reviso mi itinerario y apenas tengo un horario libre, hacemos la reunión. ¿Qué les parece? Claro, claro. Perdón, estoy un poco afánico. Pero así quedamos, entonces. Yo ya me tengo que ir más bien porque se me hace tarde. Estoy mal un poco de la voz. Bueno, nos vemos. Bye, 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 suegre de inglés. Bye, suegra. Dios mío, las cosas que me haces hacer, hombre. Gracias, profesor. Gracias, gracias. Acabas de salvar a mi hermanita. Bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? No puede. Ya será en otro momento. Pero se le escuchaba un poco raro a ese noviecito. Ay, es que seguro te habló del avión, mamá. Es el aire comprimido. Ah, eso debe ser, ¿no? Oye, tu novia está volando a Washington. De ahí sea el presidente Obama, ¿no? Qué importante partidazo se ha conseguido mi hijita. Ay, qué orgullosa que soy de ti. Pensaba que te limpiaba tu potito. Ay. 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 Gracias por ver el video.